Saludame a Manuel Jiménez que bueno Saludos para el nuevo Uchilora Dominicana Baja de algo la Lu, muy duro No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hace una decisión Buenos días a todo el mejor equipo que hay aquí Y el mejor radiodifusor que tiene en el país Don Antonio Empoya es estrella Oye, se paran las aguas Don Antonio es estrella El mejor, el mejor Las radios se dividen Las radios se dividen En el primer episodio La radio es que no es todo A la radio es que no es todo La Lu no aplaudió No, yo no aplaudo Cada vez que va Antonio me olvido hacer que le he hecho el ambonismo a esa banda No, Antonio Empoya es la radio Donde llega Antonio Empoya es el rey Ya ni tiempo más estábamos viendo tanto salgo huyendo no es un chiste realmente era la productora la mejor productora mira dos compadres si están en conversación y ya sorpresa al otro día se muere uno pero como a las dos semanas de haberse muerto le sale al compadre otra vez y le dice compadre pero usted me está saliendo usted está vivo no yo estoy aquí en el cielo pero vine a decirte que allá todo es bonito y tu te acuerdas que decíamos que si allá afuera allá en el cielo se jugaba béisbol dígame compadre se juega si se juega pero le tengo una mala noticia cual que usted es el pinche de mañana está bueno salud está bueno está bueno salud está bueno está bueno está bueno incluso tecnológicamente por fin un hombre consciente una estrella radial lo truqueé lo truqueé fue buena hice lo que hizo la luz porque la luz me acaba pero yo hice lo que él hizo lo que él dice yo llevé mi laptop al hospital ajá ¿sabes por qué? porque tenía un virus está bueno la luz ven ven la luz la luz ven usted me vaya el coro es el coro es por el hoyito perdónenme 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 se trata la luz por el hoyito no me ayude la luz no me ayude la luz no la luz ok la luz me fui me fui me fui para donde mi abuela a pasar un día tranquilito por el hoyito y observé como ella se entretenía abrachando por un hoyito por el hoyito cuántas cosas a ver que mira por un hoyito yo estoy viendo el afán que tienen los partidos políticos veo a Danilo Medina joseando por todos los lados diciendo que todo aquel que le debe se lo pague votando morado veo la queja de la gente por alta factura eléctrica y los apagones y un grupo de aspirantes metiéndose por todos los callejones veo en la azotea que hay que menear la antena se está viendo mal el canal de la frontera veo que en la frontera no es un juego y veo que los tigres están lamentando de que se pierden los huevos veo en los hospitales que el número de pacientes haitianas asciende y veo como la gente no le teme al moquito del dengue veo que la oposición cataloga el gobierno como malo y vi como el presidente se lo goza bailando en merengue subido en el par veo por la red de a leonel criticando a sus contrarios veo como la gente se lo come en todos los comentarios veo muchos problemas cardíacos y enfermedades sin cura veo como la gente se jarta diario de frituras veo el acuerdo de la alianza como que por un lado no dice nada veo que rafael como que no ha tenido paz veo el cierre de la frontera de manera completa veo el evangélico predicando de que ya el fin se acerca hay muchas vallas en la calle de aspirantes municipales y veo el quítate tú para ponerme yo con los aspirantes congresionales veo que en el PLD como que el combate está listo veo que este calor le ataca más que lo vinchas mira jonathan mira veo tantas cosas que causan risa y enojo déjame quitarme el hoyito antes que me pinche un ojo bueno señores gracias gracias me recordé de la luz porque la luz yo calzo doce ajá yo calzo doce sí soy N de poluché y treinta y ocho de cintura a que se debe como que a que se debe eso como que a que se debe como que a que se debe eso la luz dijo que para estar en este emisor hay que dar la talla ajá 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 muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno